Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Que nadie se quiere, as soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag, it's like, lift up your people Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me va a mojar la teta ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, ¡Vamos! 1, 2, 3, ¡Vamos! ¡Vamos! Willy William, Jake Balvin, man Ah-ha 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 Ah-ha